Con el fin de generar nuevas oportunidades, se desarrolló en la Plaza Lavandera de San Pedro Sula una feria de empleo donde acudieron más de 700 jóvenes en busca de una plaza laboral, entre las 30 empresas que ofrecieron sus plazas. Las mismas siempre estarán ofreciéndose y los ciudadanos podrán optar a próximas en los siguientes meses. Contamos con más de 26 empresas presentes y más de 200 plazas vacantes. Nosotros regularmente estamos planificando con la Municipalidad de San Pedro Sula ferias de empleo que se realicen mensualmente para poder tener estas oportunidades. Las empresas son alrededor de 60 empresas de la zona privada que están que siempre nos apoyan. Tenemos áreas administrativas, tenemos áreas de marketing digital, tenemos áreas de bodega, operadores de restaurante, bartender, baristas también. Tenemos bastantes plazas. Por su parte, el director de innovación e emprendimiento de la Municipalidad San Pedrana aduce que los jóvenes interesados deben estar pendientes de las redes sociales y medios para próximas convocatorias, así como actividades en las cuales también ofrecen capacitaciones. Todas estas actividades pueden seguir nuestra página de la Gerencia de Competitividad de SPS. Ahí publicamos todas las ferias. De igual forma, desde la página de Facebook del Centro de Desarrollo Empresarial, siempre se socializan estas actividades. Entonces, los invito a que nos sigan en redes sociales para poder estar pendientes de futuras actividades. Además de la Feria de Empleo, estamos desarrollando una serie de capacitaciones. Todo esto en el marco de un proyecto de empleabilidad, con el fin de capacitar a estos jóvenes en el área de habilidades blandas, como generar un CV, simulacos de entrevistas, con el fin de poder realmente, más allá de que vengan a ferias de empleo, que realmente puedan acceder a las oportunidades. Al final, este solo es un proyecto de muchos que tenemos con el fin de apoyar el desarrollo local, apoyar a la población. Por su parte, jóvenes consideran que estas ferias le brindan buenas opciones para su desarrollo profesional. Bueno, la que sea necesaria, ya sea diseño gráfico o cualquiera, muy bien para que, excelente. Deberían de ser más, tomarse la iniciativa de hacerlo, porque ahora con tanta empresa de colocación de empleo, le quieren quitar el dinero a uno y pues uno no confía. Es correcto, no confía tal vez en que pueda salir con sus gastos mensuales y pues que sea gratis, es algo de mucha ayuda para nosotros. Mi tío me mandó un link y por ahí. Sí. Atención al cliente y cajera. Pues muy bien, veo que están muy bien. Es una buena iniciativa para las personas que no tienen empleo y que puedan encontrar de una manera rápida y más fácil que andar buscando en la calle. Más que todo, atención, servicio al cliente. Pues la verdad es que es primera vez que visito este lugar y me parece interesante. Que habemos jóvenes que estudiamos, trabajamos, pero es muy difícil contribuir pues las oportunidades laborales como a base de nuestros conocimientos, ya sea profesión o físicas, experiencias, porque habemos jóvenes que no contamos con experiencias solicitadas. En la feria se ofrecieron plazas comerciales para restaurantes, administrativas, técnicas, marketing, entre otras. Con la pencámara de Jorge Calona les informó Román Paz para el Centro de Noticias GoTV. Gracias. 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 Gracias.